¡Hola! ¡Oh! ¡Sé que estás cerca! ¡Oh! 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 ¡Ah, sí! ¡Te tengo Kurami! ¡Yo gano! ¡Los encontré a todos antes de que sonara el temporizador! ¿Quién quiere ser el próximo? En realidad, Keropi, esa es nuestra última ronda del escondite para esta noche. Todos nos sentimos bastante cansados. ¿Por qué? ¡Pero me estoy divirtiendo mucho! ¿Qué tal solo dos rondas más? Lo siento, Kiropi. ¡Podemos volver a jugar otra noche! Vaya. No seas un novato. Prueba tu suerte con la galleta de la fortuna Gran Sonrisa. La galleta de este pez mágico te garantiza que conseguirás lo que quieres. Bueno, eso me parece bien. ¿Qué tengo que perder? ¡Envío al día siguiente! ¡Muy bien! ¡Ha llegado! ¿Qué tienes ahí, Kiropi? ¡Hola, Pompompurín! ¡Se llaman galletas de la fortuna Gran Sonrisa! ¡Se supone que te dan la mejor fortuna! ¡Aquí va! ¡La ciudad es tuya! ¿Sería algo así como... ¿Ciudad Kiropi? ¡Ay, caramba! ¡Realmente es mi ciudad ahora! ¡Esto es impresionante! ¡Muy bien! ¡Es hora de dar un salto en las tareas de hoy! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Me encanta la ciudad de Kiropi! ¡Mmm! ¡Parece que Hello Kitty está horneando bizcocho de almendras! ¡Oh, sí! Dijo que quería asegurarse de que este pastel... ¡Fuera extra perfecto para My Melody! ¡Wow! ¡Esto es realmente extraño! ¡Bueno, tengo que hacerlo bien! ¡Espera, espárragos! ¡Buah! ¿Por qué agarraría eso? ¡No hay espárragos en el bizcocho de almendras! ¡Oh, no! ¡Debió tener la intención de agarrar los palitos de canela, pero no se dio cuenta! ¡Ahora lo mezclará y el pastel tendrá un sabor terrible! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias!